Pero esto realmente no es recomendable porque no tienen ninguna garantía de que el producto no haya tenido algún tipo de contaminación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Soy Cristianova, ingeniero de alimentos, y seguro que has escuchado muchos casos de personas que después de haber comido algo, fueron a parar directo al hospital, y esto por causa de las famosas ETA, que ya te mostré cuáles son. Entonces, en este video, quiero mostrarte las prácticas más comunes que tú puedes tener en cuenta, tanto en tu casa como fuera de ella, para reducir al mínimo el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por algún alimento. Así que, empecemos. Desconfía de lugares donde vendan productos crudos, como las carnicerías, y productos preparados como restaurantes, que no se vean limpios, ordenados, que se vean oscuros, que sus trabajadores no tengan al menos un gorro que le cubra el cabello, y un tapabocas para los que manipulan los alimentos. Y no creas que el tapabocas es por la situación actual, siempre ha debido de ser así. Antes de comprar cualquier alimento, lo primero que debes fijarte es que tenga su fecha de vencimiento impresa, clara y elegible, que tenga un tipo de registro sanitario, que su envase esté en perfectas condiciones, y obviamente que el producto se vea y se sienta bien. Al comprar productos cárnicos, fíjate muy bien que estén, obviamente, en óptimas condiciones, que estén brillantes, que no tengan malos olores, que no tengan colores como verdes, como oscuros, que no estén opacos. En el caso de leche y sus derivados, realmente lo mejor es que elijas productos que hayan sido pasteurizados, es decir, que hayan tenido un tratamiento térmico. Es muy común ver que se ofrece leche directamente salida del ordeño, pero esto realmente no es recomendable porque no tienen ninguna garantía de que el producto no haya tenido algún tipo de contaminación. Al comprar alimentos refrigerados, llévalos a tu nevera lo más rápido posible. Estos alimentos tienen la particularidad de que necesitan bajas temperaturas para mantener su estado de calidad. También cocina completamente tus alimentos. Por ejemplo, para carnes, fíjate que no queden partes rojas en su interior. Yo realmente no recomiendo el término azul, pero si te gusta, asegúrate de que el restaurante, o donde compras tú la carne, te dé la confianza de que no hay ningún riesgo de contaminación. Muy importante lavarte las manos siempre que vayas a preparar alimentos, si es necesario durante y también después de hacerlo. Y además, inclusive, al sentarte a la mesa a comerlos, también es muy importante lavarte las manos. No consumas alimento ni los utilices para otra preparación después de que su fecha de vencimiento ha caducado. Si un alimento se ve, huele o sabe extraño o distinto a como debería ser, evita comértelo. Es mejor perderlo y no que te arriesgues a enfermarte por eso. También lava y desinfecta todas las superficies y utensilios que usaste para la preparación y el consumo de todos tus alimentos. No dejes alimentos que ya hayas cocinado al aire libre por más de dos horas. Con esto vas a reducir mucho el riesgo de que cualquier bacteria o microorganismo pueda llegar al alimento. Y los que no vayas a consumir inmediatamente, manténlo siempre en un recipiente cerrado. Conserves tus alimentos en recipientes separados o al menos en espacios separados, para evitar que se contaminen crudos y cocidos. Los alimentos crudos, especialmente las carnes, los pollos, los pescados y los jugos que sueltan, pueden estar contaminados ya con una bacteria y éstas pueden transferirse a las comidas cocinadas o las listas para consumo, ya sea durante su preparación o su almacenamiento, por ejemplo en la nevera. Tampoco descongeles nunca los alimentos al aire libre. Lo mejor es hacerlo en la parte de refrigeración de tu nevera, es decir, lo bajas del congelador y lo metes a refrigeración. Puede que sí se demore más, pero es bastante más seguro y reduces el riesgo mucho más. Asegúrate de utilizar tus alimentos en el mismo orden en que los compraste, es decir, que los primeros que entran son los primeros que salen. Así evitarás que estén almacenados por mucho tiempo, que se deterioren y que puedan proliferarse los microorganismos. Lava y desinfecta todas las frutas y verduras que compras, y especialmente si las vas a consumir crudas. Y no olvides enjuagarlas de nuevo con agua potable para retirar el desinfectante que usaste, y además secarlas muy bien. Separa completamente los alimentos de los productos de aseo, tanto cuando los compras como cuando los vas a almacenar en tu casa. Y asegúrate que el lugar donde los almacenas se mantenga siempre limpio y seco. Protege tu comida y todos los alimentos que utilizas para manipularla de cualquier tipo de animal, inclusive de tus mascotas. Y no olvides lavar tus manos después de que tengas contacto con ellas, ya que tanto en su hocico como en su pelaje pueden acumular una buena cantidad de bacterias. No uses nunca recipientes de productos de aseo para guardar tus alimentos o para transportarlos. Así ya los hayas lavado súper bien, créeme que pueden quedar residuos microscópicos y llegar a intoxicarte. Una muy sencilla pero muy importante es desinfectar la esponjilla con la que lavas toda tu losa. Esa puede llegar a acumular una gran cantidad de microorganismos, y obviamente llegar a contaminar todos estos utensilios. Puedes hacerlo con agua hirviendo o por ejemplo con cloro. Muy importante también que la reemplaces frecuentemente, no la dejes demasiado tiempo. Y por último trata de mantener una higiene personal excelente. Esta es una de las mayores formas para evitar que nosotros contraigamos algún tipo de enfermedad por una contaminación. Y bueno, estas son solo algunas de las prácticas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de evitar una enfermedad transmitida por alimentos. Pero con todo esto que te acabo de dar, seguro que ya tendrás una idea muy clara de cómo poder reducir el riesgo al mínimo para contraer este tipo de enfermedades. Ya viste en mis anteriores videos el tipo de enfermedades que ocasiona comerse un alimento contaminado, e incluso lo mortal que puede llegar a ser. Y al conocer acerca de todo esto, es la mejor forma para saber cómo evitarlo. Y eso es todo, espero que te haya gustado, que te haya sido de mucha ayuda. Si eres nuevo, suscríbete, activa la campana, compártelo con alguien que también le pueda ayudar. Y te felicito por buscar información para mejorar tu calidad de vida. Y recuerda, come sano, vive sano. ¡Suscríbete!